Senda en alianza con su Consejo de la Sociedad Civil, integrado por distintas juntas de vecinos, implementará un programa de fiscalización durante fiestas patrias, donde la máxima es disfrutar sin riesgo, evitando el consumo de alcohol. La directora regional Claudia Andaur y la dirigente de la población Clotario Bles, Sandra Vargas Leiva, se refirieron a la importancia de la prevención y de la protección familiar que debe ponerse en valor en estas fechas. Esta campaña de fiestas patrias que ya se ha iniciado con una serie de actividades que están desarrollando los equipos previene en las comunas, que consiste en fondas preventivas, en barrios, también en recreos preventivos al interior de algunos establecimientos educacionales, visita a las fondas, a las fondas oficiales, trabajo con locatarios también para la venta responsable de alcohol. En todos esos aspectos estamos trabajando. Y nosotros como Senda en esta campaña la idea es hacer un llamado a la ciudadanía, al autocuidado, a la responsabilidad, a los padres, a estar muy pendientes de sus hijos, a tener conciencia que es un ejemplo. A los adultos siempre la mejor opción es no beber alcohol, pero si lo hace que lo hagan con moderación, con responsabilidad y autocuidado. Estamos apoyando a nuestra directora, estamos igual trabajando con las juntas de vecinos, bueno, son tantos días de fiesta, le pedimos a nuestros vecinos, a nuestra gente, que se cuide todo con respeto a los niños, démosle valor a nuestros niños, advirtámosle que el alcohol hace daño, tratemos si beben, pasen la llave a los amigos y cuidémonos, porque una vida vale mucho. Uno de los dispositivos de Senda para esta fecha es la presencia de una ambulancia, donde se practican distintos controles vinculados al consumo de alcohol, los que son supervisados por carabineros y efectuados por personal especializado. El llamado de las autoridades y dirigentes sociales es a disfrutar sin excesos, promoviendo actividades en familia y con especial protección hacia los niños, niñas y los jóvenes.